Me pasé de alcohol y justo me escribí y se toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Que con lo mío andamos puestos pa' la casa Metámonos en mi pieza, vamos a ver qué pasa Prende la cámara y hagamos una hit Que si la subes, baby, te doy un retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una hit Que si la subes, baby, te doy un retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Ponte en una tip, ponte en mero a ti Que en esta casa tus culitos traen estos picks Llámala Nati, que ando con goti Prende la cámara y hagamos una hit Que si la subes, baby, te doy un retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una hit Que si la subes, baby, te doy un retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé de alcohol Y justo me escribí y se toma mi dirección Mansito